Me imagino que contento esta victoria que buscabas, que tanto se hacía esperar y que finalmente llegó. Sí, buenas tardes. Sí, muy muy contento. Se hizo demorar bastante, se hizo robar bastante, pero bueno, hoy lo conseguimos, así que por demás de contento. Venimos contando los podios. Uno, dos, tres, llegamos a ocho, nueve con este, pero el nueve se va a festejar. Me imagino que va a ser un número especial también. El noveno llegó con la victoria. Va a ser un poquito más lindo el noveno. Llegó con la victoria, así que vamos a festejar. Muy contento. Lástima, hoy un error mío en la clasificación. Quedamos atrás, así que vamos a tratar de llegar al décimo mañana. Va a estar complicado ya que vamos a la reunión noveno. Pero bueno, vamos a dejar todo en pista y vamos a tratar de llegar al décimo. ¿Cuál fue tu sensación cuando cruzaste la bandera cuadro después de lo que decíamos de tanto esperar la victoria? La verdad que no sé, no se explica. Te relajás, estás contento. La última vuelta se hace larguísima. Tomás todas las precauciones posibles, pero bueno, se dio, así que muy contento. Ahora corremos distinto, ya no tenemos la presión de ganar. Pero bueno, vamos a dejar todo en pista las tres fechas y media que quedan, contando las de mañana. Para llegar a la última con la máxima chance de campeonato posible, así que vamos a dejar todo. Por último fuiste contundente porque prácticamente la terminaste ganando de punta a punta. Lárgate segundo y rápidamente te hiciste la primera posición. Sí, el auto va muy fuerte. Podríamos haber peleado por estar, no sé si en la pole, pero dentro de los tres primeros en la super seguro. Va muy, muy bien el auto, pero como dije, un error mío me dejó allá atrás. Me pasó, se me pasó, así que bueno, el auto va muy fuerte, muy parejo. Fueron todas las vueltas parejitas, así que nos pudimos escapar y hacer una carrera tranquilo. Felicitaciones ahora, me imagino que a festejar. A festejar ahora, muchísimas gracias. Dejame agradecer a toda mi familia que me hace un aguante enorme. A Germán Fauros, al Fauros Sport, que trabajan muchísimo para estar acá. Y a todos los que no dan a los manos, Megatech, Escor, se me van a la hora de la memoria, pero muchas gracias a todos los que no dan a los manos.